Llegó el evento cultural y literario más esperado en nuestro país, la Feria Internacional del Libro de Panamá 2022, del 17 al 21 de agosto en el Megápolis Convention Center, ubicado en Megápolis Outlets, antiguo multicentro, piso 9. Este año tendremos el privilegio de recibir a tres ganadores de premios de literatura. Carmen Mola, Premio Planeta 2021. Cristian Alarcón, Premio Alfaguara de Novela 2022. Y Enrique Díaz, Premio Anagrama de Ensayo 2021. Además contaremos con una gran variedad de escritores internacionales. Para los jóvenes lectores, amantes del romance y la saga de fantasía, nos acompañará Flor Salvador, Mariana Paloba y Alberto Villarreal. Este año será el lanzamiento de nuestro nuevo sello Book of Comics, con la participación del renombrado entitador Carlos Lobo Cuevas. Sé parte de esta grandiosa programación que hemos preparado para ti. Recuerda, hoy y siempre queremos volver a verte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!